Estos son los avances de las magnas obras del Gobierno de la República a 7 de febrero del 2022. La Secretaría de la Defensa Nacional Sedena informó que hasta este momento el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conocidas por sus siglas como AIFA, ubicado en Santa Lucía, se tiene un avance en su construcción de 89.44%. La Sedena refirió que en la pista norte central y plataforma se realiza la colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces, así como señalamientos, letreros para señalamiento horizontal. En la interconexión vial Tultepec-Santa Lucía, en la vialidad principal al AIFA, se inicia la colocación de postes verticales y aplicación de pintura para la señalización. En la terminal de pasajeros, en la sala de última espera, se realiza la adecuación de mostradores, pantallas y locales comerciales. Además, la Sedena indicó que en los sanitarios temáticos se instalan llaves electrónicas y dispensadores y en la sala de reclamación de equipaje se continúa con la instalación de los equipos. Hasta este momento, en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se han generado 147.500 empleos bajo la supervisión de 195 militares. Solamente faltan 42 días de construcción. El Tren Maya sigue avanzando en el sureste mexicano. El Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur informó que con el hallazgo, hasta ahora, de 3.558 piezas en el tramo 4 y Zamal Cancún, junto con las obras de construcción del Tren Maya en el sureste de México, avanza el salvamento de vestigios arqueológicos por medio de recorridos de superficie en campo y excavación. Indicó que en ese mismo tramo avanzan los trabajos en 35 pasos ganaderos, varios de los cuales se realizan en atención a solicitudes de las comunidades que cuentan con las obras de drenaje transversal para evitar inundaciones. Al mismo tiempo inició en Valladolid la construcción de una base de mantenimiento que servirá para acopio de materiales y refacciones diversas para el tren, así como para el mantenimiento del material rodante cuando esté en operación. Fonatur manifestó que en el tramo 3, Calquiní y Zamal se llevan a cabo adecuaciones del circuito eléctrico de media tensión a la altura del poblado de San Bernardo, Yucatán, para evitar interferencias con el tren y dar mayor proyección al transporte de carga. Campeche utiliza maquinaria y materiales adecuados para garantizar la seguridad de las y los usuarios del Tren Maya. El Fondo Nacional al Turismo Fonatur informó que van 90.385 los empleos generados por la obra del Tren Maya en el sureste de México. Ahora veamos los grandes avances que presentó la refinería Olmeca que se construye en Dos Bocas, Tabasco, México. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas, en Tabasco, embarcaciones provenientes de Turquía, con equipos para la refinería como son regeneradores de minas, agotadores de aguas amargas, la torre fraccionadora de coque con 85 metros de largo y columnas atmosféricas. Los equipos trasladados fueron descargados a las distintas áreas de recepción con los que cuenta la refinería Olmeca. Espacios que se condicionaron para preparar su transportación a su destino final en las plantas de proceso. Además, se llevó a cabo el traslado y montaje de uno de los primeros módulos en la planta catalítica. Estos módulos pesan más de 700 toneladas y se transportan mediante equipos especializados. Para su instalación se realizan maniobras de gran precisión. Además, se realiza maniobra de montaje de la torre atmosférica con un peso de 1030 toneladas, con 85 metros de largo y 9 metros de diámetro. Esta torre quedó instalada en su sitio dentro de la refinería Olmeca en dos bocas. De igual manera, avanza la colocación de los módulos de las plantas químicas en el sitio de la refinería Olmeca. Todo un trabajo previo de cimentación e ingeniería. La ingeniería de detalle es la que determina todos y cada uno de los componentes y su integración. En las refinerías son miles de kilómetros de tuberías y accesorios que se instalan y trabajan en forma coordinada. En el área de proceso continúa la instalación de equipos de la planta reformadora y se realizó el montaje de un módulo de convención. También se recibieron sopladores de aire de oxidación en la planta de recuperación de azufre. Se trabaja con la soldadura de estructura en el laboratorio de área de edificios y continúa a instalación de tuberías para el alumbrado y habilitado de ductos. En el vivero sigue el cultivo de plantas de ornato. La refinería Olmeca avanza en tiempo y forma. Ahora veamos los avances del tren México-Toluca. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes indicó que fueron colocadas las primeras dos de las seis traves metálicas correspondientes al viaducto mixto 1 del tren interurbano México-Toluca. Desde el estado de Guadalajara se envían las traves faltantes para este gran proyecto, las cuales se depositan a un costado de la autopista para ser ensambladas en pares previo a su montaje. Este viaducto corresponde al tramo 3, que va desde el bitúnel de este proyecto a Observatorio en Ciudad de México. Tiene una extensión de 17 kilómetros y registró un avance de obra de más del 54%. En el Frente 1 Portal Oriente continúan los colados de los marcos de apoyo de la Celosía Metálica 1 para el primer cruce del tren sobre la autopista México-Toluca del tramo 3. La dependencia precisó que posteriormente serán tensados los cables de preefuerzo ya colocados. Sobre la lanzadora de dobelas aseveró que trabajan en la cimentación profunda de la estructura provisional que sostendrá el equipo para su ensamble y puesta en marcha. Además destacó que dicho equipo colocará en su posición las dobelas que formarán las traves entre apoyos en los 1.200 metros entre la presa Tacubaya y la estación Vasco de Quiroga. El proyecto en su conjunto tuvo un avance de obra electromecánica del 49%. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes destacó que en el marco de la construcción del tren interurbano México-Toluca se han generado 19 mil empleos directos y 38 mil empleos indirectos. A lo que sumó este proyecto propiciará que los usuarios tengan mayor movilidad y servicio directo a centros comerciales y de trabajo. Las grandes obras del gobierno federal siguen avanzando en tiempo y forma. T Gracias por ver el video.